Continúan las investigaciones para esclarecer el motivo del accidente de la avioneta que se estrelló en la tarde de ayer entre los términos municipales de Sotillo de las Palomas y Segurilla en la provincia de Toledo. Durante toda la mañana diversos equipos de policía judicial, agentes especializados en catástrofes, agentes de criminalística y aviación civil, han acotado y peinado la zona donde se produjo la colisión de la avioneta en la finca Las Sombrías, a unos tres kilómetros del casco urbano de la localidad de Sotillo de las Palomas. Asimismo, sobre las 10 y 20 de la mañana llegaba hasta el lugar el equipo forense para proceder al levantamiento de los cadáveres que permanecían carbonizados entre la masijo de hierros. Las víctimas son dos menores de entre 6 y 10 años y dos adultos. Los cuatro viajaban en la avioneta bimotor que había partido del aeródromo de cuatro vientos y que tenía como destino la localidad portuguesa de Cascais. Apenas 20 minutos después de despegar, en torno a las 4 y 20 de la tarde, la avioneta se estrellaba en esta zona boscosa. El aparato ardió tras el impacto, falleciendo sus ocupantes en el acto. Según informan vecinos de la localidad, un grupo de jóvenes observó como la avioneta tenía dificultades realizando giros anormales. Fue un pastor de la zona quien vio como finalmente la avioneta se estrellaba, poniéndolo en conocimiento de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, agentes medioambientales, bomberos del Parque de Santa Olalla y Talavera de la Reina para extinguir el fuego, salvamento aéreo y un helicóptero sanitario, así como una ambulancia. Por el momento, los equipos de investigación continúan en la zona, realizando sus labores para concretar las causas del siniestro que ha costado la vida de cuatro personas. Gracias.